Yo solamente quiero bailar Esa es una buena técnica Aquí están los valientes Tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 valientes que vienen a competir Por pasar la línea Vamos a ver quién de ellos Cuidado Hanson no te caigas Bueno ya la cuerda Y bueno también los cinturones Como son número impar Vamos a tener que hacer lo siguiente Porque supongamos de estos dos quedan uno De estos dos quedan uno De ellos dos quedan uno Y hay uno sobrante Entonces como no tiene con quien De competir en este En pasar la línea Rápidamente vamos a hacer un sorteo Acá la producción Me puso el nombre de todos ellos Y el nombre que salga Directamente va a la final Ok Directamente a la final Así que Tengo acá Yo voy a quitar esto Vamos a ver a quién le doy la suerte A ver, a ver Un papelito rápidamente Edgar ¿Quién es Edgar? Edgar venía acá papá ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí Bueno felicidad Ya estás en la final Gracias Tienes prácticamente 300 mil guaraní en tu bolsillo Por decreto Encima me parece que es más portachón Bueno Edgar Pasá ahí por favor A sentarte ¿Vos sos? Armando Armando ¿Vos sos? Ever Aurelio 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 Mando Barro Ollam Samuel Blas Y Blas Vamos a arrancar con ellos dos Primero Entonces en este caso Por favor colóquense ya nomás los cinturones Vamos a ver quién de ustedes pasa a la semifinal 3 Bueno está en el centro Vamos a ver quién va a la semifinal en 3, 2, 1 Vamos Vamos Ahí fue Ahí fue Ahí fue Es muy rato Ya están en la semifinal Así que los siguientes dos que estaban en la fila por favor En 3, 2, 1 Vamos Aque acá hay más aque Aque jo Aque jo Aque jo Aperulo 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 En este caso Vamos a ver cómo sigue A la semifinal en 3, 2, 1 Vamos ¡Ay, Queen! ¡Ade, ay, ay! ¡Pufi, filipi! ¡José! 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 Con toda la fuerza Pudo llevarla a Fabián Blas y Samuel están atentos Ellos van a competir luego Y de esto van a salir los dos finalistas Atención Tensamos por favor la cuerda Ahí está Tensamos Tensá también vos Edgar ¡Al frente! ¡Pensá papá! ¡Nace allá hacia el frente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡En tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No te vas! ¡Ahí me estés! ¡Ahí me estés! ¡Pero no! Primero como que reguló un poco nuestro amigo acá Atentos a este duelo de titanes Atención Samuel, descensar en 3, 2, 1 El viento fuerte le va a llevar Le está llevando Por poco por poco Samuel A la mitad se quedó Por poco le llevaba a la cadera Pero ahora es el momento de la gran final ¿Vos no te saques? Sus Edgar ¿Qué pasó Natu? Que el otro no se saque Que el que le ganó al... ¿Cómo la vieron compañeros? Yo pensaba que iba a ganar el Machiki ¿Qué momento? Estaba a punto pero después el... Vamos lo siguiente ¿Qué? Blas ¿Qué pronto Blas? ¿Las de que llegabas a la final? Sí Bueno Prácticamente Edgar viene más descansado que vos Sí, más descansado Entonces vamos a hacer una pequeña paga Y señores estamos aquí ya para la gran final Aurelio ¿Dónde estás? Aurelio venía acá el hijo de Zingla Viene para darnos una ayuda ¿Dónde estás? Atención En 3, 2, 1 500.000 Se van ahora ¡Vamos! Ah, de una Se van las aulas ¡Chao! ¡Chao! Bien, bien, bien Edgar, nuestro campeón Se lleva los 500.000 Buenas niñas Felicidades papá Que disfrutes Que los 500 Disfrute el fin de semana también Bueno Yo solamente quiero bailar ¡Chao! 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 ¡Chao!